¡Suscríbete al canal! La primera vez que abro el juego, o sea, vamos a empezar aquí juntos, vosotros y yo, este juego y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal se nos da. Lo que voy a hacer con esta serie es igual que Death by Daylight, no la voy a traer todos los días ni tal. Traeré una partida, pues, de vez en cuando, cada dos, tres días. Bueno, cuando me apetezca grabar. Tampoco quiero comprometerme con nada, ¿vale? Entonces, iré alternando una serie fija, ¿vale? Que traiga, pues, un poco más larga, con Death by Daylight y con Viernes 13, ¿vale? Entonces, sin más, vamos para allá. Primera vez que abrimos el juego y a ver qué tal se nos da esto, ¿no? Pulsa ratón para empezar. Bien. Conectando. Vale, más o menos, os explico un poco la temática, ¿vale? Para que sepáis más o menos de qué va. Yo, es la primera vez que voy a jugar, pero se trata de... Tú puedes ser Jason, que es el asesino, solo hay un asesino que es Jason, ¿vale? O puedes ser un superviviente. Eso es aleatorio, ¿vale? Según lo tengo entendido, cuando empiezas la partida, la máquina, o sea, el juego te determina si vas a ser el asesino o el superviviente. Superviviente, hacer varias cosas para conseguir escapar. Como asesino, matar a los supervivientes, ¿vale? Entonces, vamos a darle a partida rápida. ¿Personalizar qué? A Jason. Lo podemos personalizar. Bloqueado, se desbloquea en el nivel 13. En el nivel 31. En el 20. O sea, que nosotros, si nos toca Jason, iremos con el más cutre, ¿no? Con este. Puntos fuertes. Cuchillos voladores. Acechar. Puede correr. Puntos débiles. Defensa. Fuerza del agarre. Resistencia al aturdimiento. Hay algunos, Jason, que pueden correr. Otros que van andando. Bueno, ya lo iréis viendo, ¿no? A medida que avanza el juego, si eres el asesino, vas adquiriendo habilidades. Hay un máximo de 4 habilidades, ¿vale? Vale. Estos son los perks que tú le puedes poner a Jason, ¿vale? Esto, lo que pasa es que te cuesta experiencia. Tú, cada vez que finalizas una partida, ganas experiencia, que después puedes venir aquí y te van saliendo diferentes habilidades. ¿Qué pasa? Que las hay que comprar. Asfixiarla tenemos gratuita. Agarra por el cuello y aprieta hasta que dejen de moverse. La ponemos. Arma. Esta está bloqueada. A ver si el candado está bloqueada. Esto, no sé. Asesinatos por agarre. Último aliento. Uno en la madrícula y otro en el templo. Ponemos esa, chavales. No me va a dejar poner nada más, ¿no? ¿Te gustaría comprar la mejora? Eres muy simple por 500 puntos de personalización. No tenemos puntos de personalización, ¿vale? Así que atrás. A ver. Me va a costar tiempo acostumbrarme a jugar a la dinámica, ¿vale? Cambiar aspecto. Ah, vale. Simplemente le cambies el color. Tiene dos. Lo llevamos así, con la chaqueta azul, ¿vale? Venga, atrás. Monitores o nada. ¿Veis? Tiptoid Pro nivel 1, ¿vale? Vale. Partida rápida. Iniciando. A ver si no le tarda mucho en... Si tarda mucho, meto corte y cuando esté empezando la partida ya nos vemos, ¿vale? Bueno, antes de darle a eso, vamos a ver cómo jugar. ¿Veis? Un monitor desafíos. Vale, vamos a leernos esto. Vale, chavales. Mientras inicia la partida, ¿vale? Como Jason, tu objetivo es cazar y matar a todos los monitores supervivientes. Me imagino, ¿no? Que aparezcan en el mapa antes de que escapen de tus garras. Como superviviente, tu objetivo es sobrevivir, cueste lo que cueste. Hay muchas formas de escapar. Sobrevivir hasta el final de la ronda son 10 minutos, ¿vale? Cada ronda. Reparar el coche. Hay dos coches. Uno de cuatro plazas y uno de dos plazas. Cada coche necesita batería, gasolina y las llaves. Y ya no me dio tiempo a seguir leyendo, coño. Vale, en cada partida nos tocó como... ¿Ves? Interrogación. ¿Puede salir tu superviviente o Jason? Y si... Si... Como supervivientes somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Somos siete, ¿eh? Le doy a preparado, ¿vale? Yo ya estoy listo. Jugamos con Lexo, Freipo, Robobongoku, Copcop... Un sabedios, Yusnoid y Sirencoser. Esta es la gente con la que vamos a jugar. Pero, ¿cuánto tiempo falta para que empiece esto? Ready up, let's go, let's go. Ah, vale, aquí hay una sala de chat, ¿eh? Ojo. Solo falta el tío este, el turco este. Que vaya pin, tiene 500 de pin. Como le dé a empezar y le da a empezar. Me dirás tú cómo va a jugar este tío, ¿eh? Con este pin. Ahora creo que... El juego aleatoriamente te designa si eres superviviente o si eres asesino, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chavales. Porque, a ver, yo sigo a un youtuber que sube bastante de este juego. Pero no es lo mismo ver a un tío jugando que jugarlo tú, ¿vale? Entonces, si es verdad que yo me he animado a jugarlo a raíz de verlo a él, ¿no? El juego me tiene buena pinta. A unos le gustará más, a otros menos. A mí personalmente, pues me tiene buena pinta, por eso lo traigo, ¿vale? Esperando a jugadores. Vale. La partida empieza en 4, 3, 2, 1. Esto lo hago hoy el próximo día. Esta es una pequeña intro, ¿vale? Están ahí los supervivientes, ahí todos reunidos. Y ahora aparece Jason. Soy yo. Soy yo. ¿O no? Si me toca la primera partida como Jason, me cago esta en la puñeta. Que me toca a mí... Cázalos a todos, ¿eh? Para porque... Bájale voz esto. Para porque... ¿Cómo se... ¿Cómo se maneja? Vale. Aquí se agarra. Y aquí se golpea. De acuerdo. En la R se ponen cepos. Aquí hay un velo dorado. Una malla. Que si la cogen, esta malla de aquí. Si se la pone superviviente, se puede escapar de tus manos. Entonces... Eh... ¿Veis que tengo trampas abajo? Tengo 5 trampas. Vamos a trampear aquí, ¿vale? En la R. Ajustes. Esto tenía que haberlo hecho antes, ¿no? Mapa del mando. Joder, que me lo pone con... Espera, ajustes, accesos directos. Alternar mapa, pulsar, tal... Izquierda, interactuar, E, C, M, T. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. E, no, C. M. Vale, este es el mapa. Que tú después te puedes... Teleportar. Ahí, y T. Vamos a ver, chavales. Porque yo quiero poner una trampa ahí, ¿eh? No, no, no. Sal del modo ataque. ¿Cómo se pondrá la trampa, tío? Ponen la R. Ah, vale. Ahora la puse. Mal puesta, pero la puse. Vale. Bien, entonces. Ahora quiero teleportarme. Mapa. ¿Cómo se me da el mapa? En la M. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Selecciono para... Porque te puedes teleportar, ¿eh, chavales? Estoy poniendo trampas a diestro y siniestro. En el 1. Chavales, vamos a ver, ¿eh? Porque esto... Vamos a ver. Déjame salir del mapa. Vale. Hay que usar la habilidad en el 1. Sal de este modo. En el 1. Vale, ahí está, vale. Entonces sale esto rojo y tú decides a dónde ir. Vamos a ir al coche. Al teléfono, al teléfono. ¿Por qué? Desplazamiento está disponible. En el 3. Hostia, chaval. Vale, hay un tío. No puedo correr, en serio. Parece que no, ¿eh? Vamos a romper la puerta. No, 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 no. Aquí hay dos, ¿eh? Pero esto va muy lento. Tengo una hora para romper la puerta de una... De una casa. A ver, me imagino... No sé tampoco cómo... Los cuchillos en el centro del ratón, ¿eh? Bien, hombre, bien. Vamos a ver, vamos a ver. Porque esto es muy complicado. Hay que ir trampear el coche. Ya no puedo ir. Coche. Vamos al coche. Han dado uno por aquí, ¿eh? Un listillo. Solo que no puedo correr. Parece que no, ¿eh? Vamos a poner... Lo tienen reparado el coche, ¿no? ¿O qué pasa? Vamos a poner una trampa en el coche, que creo que me lo repararon, chavales. Esto será un poco lioso al principio, me imagino, pero... Ponemos una trampita ahí. Bien. Mira, ahí viene un inteligente. Lo veis. En el 2 tienes ultravisión, ¿vale? Y en el 3... Te teleportas. Eso lo hemos cogido. ¡Uy! Aquí le tiras un cuchillo. Me va un poco frame, ¿eh? Fallé, fallé, fallé. Vale. Es levantarse, es levantarse. Porque los supervivientes te pueden atacar, ¿eh? Esto no va a ser fácil. Ya me puede atacar como superviviente a la primera. Jason la primera, ojo. Vale, y después lo que tienes es el Rage. Con el Rage no te pueden bloquear. O sea, no te pueden aturdir. Pero es que con estas tijeras tarda una hora. Acechar está disponible. Si me pongo más cerca... Pero parece que antes lo hice más rápido, ¿no? ¿Qué andan hablando ahí? Es que esto de no poder correr... Me cago en esta... Vamos a mirar eso rápido, un segundo, ¿eh? Ajustes. ¿No puedo correr de alguna forma? Izquierda, alternar, pulsar para hablar. Monitor... No, monitor no. Global, no. Spring. Eso es como monitor. Ya llamaron a la policía. Asesino. Mutación. Acechar. Poner trampa. Andar en el chif izquierda. ¿Qué cojones están haciendo? ¡Sí puedo correr! ¡Lo cogemos, joder! ¿Cómo lo mato? ¡En el 2! ¡En el 2! ¡En el 2! ¡Se me soltó! ¡Se me soltó! Este tío es como yo, ¿eh? Un paquete. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí con papá! ¡En el 2! ¡Me ponen el 2! ¡A ver, a ver, eh! ¡Flash! ¡Logos desbloqueados! ¡Sears Blood! ¡Ahí lo matamos, chavales! Y ya sé cómo correr. Tengo que cambiar las teclas, ¿eh? Tengo que cambiar las teclas, ¿eh? Me llamaron a la policía, además, creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojo. Ojo con el detalle. Mapa. Vamos al barco. Se pueden escapar también en barco, ¿eh? No sé si lo tienen amañado o no, ¿eh? Vamos a romper esta puerta, por si acaso. No, 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 no. Vale, esta puerta rompe fácil. Menos malo. Por aquí parece que no hay nadie, ¿eh? También se pueden esconder. Claro, se pueden... Y pues tienes ultravisión, ¿qué es esto? Y tú los ves, si están cerca. Vale, casi tengo el mapa. Las habilidades las tienes a la derecha. Se van recargando. Cuando están en rojo de todo, las puedes usar. Ahora podemos usar el mapa, que es el número uno. Y vamos a este coche. Mira, mira, están aquí. ¡Oh, oh, oh! Que cayó en una trampa. Ven con papá. A ver si la puedo matar. ¡Oh, me dio uno con un cuchillo! ¿Abrón? ¿Vamos a lanzar un cuchillo? ¡Vamos! En la nuca. Tiene cooldown el cuchillo. ¡Ay, fallé! ¡Mierda, hombre! Me confundo. Tengo que... A ver. Esto... Chavales, es la primera partida. ¿Qué le queréis? Ya bastante que matamos a uno. Rompemos esta puerta, ¿eh? Que nos molesta. El rage es lo de la izquierda, que se va cargando nuestra máscara, ¿vale? Pero es que no sé cómo romper la puerta más rápido. Yo, el chaval que veo... Veo que la puerta la rompe más rápido, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vamos a usar visión en el 2. Vale, están aquí, hombre. Están aquí. ¡Ven con papá! ¡Sale al 2! ¡Ay, tenía un pincho! Porque también tienen un pincho los supervivientes de objeto, ¿veis? Si te lo claman, se escapan de tus manos. ¡Ojo, eh! ¡Se me están arreglando el coche! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo se iba? ¿Cómo se iba? Vale, lo puedo reventar el coche, como acabo de hacer ahora, ¿eh? Se me escapó. Me la lían, ¿eh? Me la lían aquí. Increíble, vamos. Vale, vamos al 2, vamos al 2. Rápido, al 2, rápido, al 2, rápido. ¡Ahí lo tenemos, chavales! Ya nada, ya nada. Ya nada, si hay secuencia de muerte, ya no pueden hacer nada. Solo que se me van esos, ¿eh? Se me van. Hay que usar el mapa aquí, por ejemplo. Vienen, vienen por aquí. Vale, usamos el 3. ¡Me engañé, me 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 engañé! ¡Era broma! Me engañé, chavales. ¿Cuántos se van ahí? A ver si se me recarga algo, a ver si se me recarga algo el mapa. El mapa quizás se me recargue. Y me da tiempo a pararlos. A ver, a ver. Venga, va, rápido, apura. Mapa, 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 mapa. Uno. Se va, se va. Hay que venir aquí. Vale, ahí lo tenemos. Ya dan la vuelta, ¿eh? Porque pueden ir hacia delante y hacia atrás. Ahí, ahí, ahí los paramos, ahí los paramos, chavales. Bien. ¡Ay, qué suerte, por favor! Ellos tienen estamina, no pueden correr todo el rato, ¿eh? Llega un momento que se cansan. Vale, no pasa nada, que me stunee. Así no puede hacer nada el tío, hombre. ¡Ahora, ahora! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! También le puedo dar... También le puedo dar autoataque, ¿eh? Matarlos autoataque. ¡Ay! Es jodido, ¿eh? Es muy complicado. No es lo mismo verlo a un profesional como el que veo yo. Que claro, que hacerlo tú. Vamos a correr hasta que se le acabe la estamina, claro. Tengo que cambiar el botón de correr, ¿eh? No me convence aquí el botón de correr. Mira, está hablando el tío. Vamos hasta que se le acabe la estamina. Llegará un momento que no pueda correr más. Y tenga que... Si lo iriésemos... Fallé el clavo, ¿eh? Solo que la negra esta... Yo no sé cuánta estamina tendrá, ¿eh? Si paran... Descansan. Me disparó uno. Me disparó uno, ¿eh? ¡Ojo, eh! Recupérate. Rápido. Rápido. Ojo, porque me estoy liando. No, 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 no. Que se me van. ¿Un mapa? A la intersección, rápido, a la intersección, rápido. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Lo de correr aquí. Ahí levantarse, ahí levantarse. Joder, ¿qué pasa? Que esta peña no hace más que tener... La primera partida, chavales. ¿Qué me pedís? ¿Qué me queréis? La policía. Está la policía. Ya se me van todos. Se me van todos, chavales. Se me van todos. Claro, esta gente, mira, si tienen disfraces y todo. De conejo. Y petardos. Señor, para mí. Como te dé un hachazo, vas a seguir vacilando a quien yo me sé. ¿Y qué pasa si ya le activo el modo Rage? Me vacilan estos cabrones de mierda, ¿eh? No está por la de ahí. Me vacilan, ¿sabes? Ya se pueden ir, pero no se van, ¿eh? Qué jodido es. Qué jodido es. Nada, 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 nada. ¿Qué va? Si le doy un hachazo, era la llave. Pero es que estas pinzas tienen muy poco alcance, joder. Pero lo veis. Si me hacen cada quiebro, que flipas. Le doy al piro, ¿sabes? Esto es muy jodido, chavales. Esto es muy jodido. Pero bueno, me viene bien para practicar esto que me están haciendo aquí, ¿eh? Vamos a llevarlo. No, es que me están vacilando ya. Se están riendo en mi puta cara, ¿sabes? ¿Dónde va el otro? Están bailando aquí. ¡Me quitaron la máscara! Te pueden quitar la máscara y te pueden matar, ¿eh? No sé si lo sabéis también. Bueno, hay que hay de todo. Y además que te pueden matar con el HF, ¿eh? Pero es que no les doy a ti, ¿eh? Yo no sé qué pasa, que no les doy a ti, ¿eh? ¡Joder! ¡Corre, me cago hasta la puta! ¡Corre! ¡Me quiere matar, eh! ¡Me quiere... ¡Me quiere matar! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Lárgate de ahí tú también! ¡Se me fueron todos, ¿no? ¡Huido, huido! ¡Traicionado! ¡Huido, vivo! ¡Huido! ¡Se fueron todos, chaval! ¡Logro desbloqueado! ¡East Friday de 3! ¡Me cargué a 3, ¿no? ¡Has muerto! ¡Tú has muerto 3 de 8! ¡Yo creo que me cargué a 3! ¡Vamos a ver los resultados! ¡Me vacilaron lo que ellos quisieron! Tengo que aprender a mutear a la gente aquí, ¿eh? Que me imagino... Que será aquí, pero... Ahora no me dejaba. ¡Experiencia! ¡Sube de nivel a nivel 3! ¡Bien! Bonificación de experiencia. Partida completada. Trampa. Bueno, aquí nos dan puntos por las diferentes... Cosas que hayamos hecho, ¿vale? Derby de demolición. Continuar. No sé qué era eso. Bueno, chavales, me va a costar mogollón. Seguramente que esta es la primera partida. La voy a subir. Practicaré un poquito, ¿vale? Configuraré las teclas... Y haré las de Dios para... Pues para ponerme un poco al día, ¿no? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le voy a dar la última, una más... Pero como superviviente. A ver si me sale, ¿vale? Preparado. Ajustes. Acesos directos. Mientras vamos con... Vamos a ver. Global, no. Vamos a ver. Quiero cambiarlo de correr y ponerlo en la E. Como tal... Vale, monitores supervivientes. Esto está traducido como... Sprintar en la E. Tengo algo en la E. Equipado. Porque igual si lo pongo se me jode. No. Pues sprintar en la E. Vale. Usar objeto pequeño. Usar objeto 2. El 1, el 2 y el 3. Puntería. Usar objeto pequeño, la G. Usar objeto grande. No sé. No sé, chavales. No nos vamos a rayar ahora con eso. Vamos a darle una más. Creo que con la misma gente. Ya lo veis. Y... Y a ver si ahora pues podemos... Falta chav de aceptar. Y a ver si nos toca como supervivientes. Pues también para que veáis como es el rollo de supervivientes. A ver. Como así... Os hago un pequeño resumen. Aunque ya veis que soy un paquete. Sé de qué vale el juego. No. Se pueden escapar en el coche de 4 plazas. En el coche de 2 plazas. Quería mutear a esta gente. Vale. En el coche de 4. En el coche de 2. Llamando a la policía. Vale. Si llaman a la policía por teléfono. Sale un contador de 5 minutos creo. O 4. Y cuando llega al final. Aparece la policía. Hay dos salidas. En una o en la otra. Y ellos si llegan donde está la policía. Se pueden escapar. Como si fueron estos dos. Que me estaban vacilando. Vale. Y el otro es en la lancha. Vale. Y... Pues si pasa todo el tiempo de la partida. El partido máximo... El tiempo máximo de partida son 10 minutos. Si pasan los 10 minutos. Si no has atrapado a... No te han matado. Y consigues sobrevivir. Pues también ganarías. Vale. Son las 5 formas de escapar. Por tiempo. Policía. Coche. El otro coche. Y la lancha. Vale. Vamos a silenciarlos. Porque ahora mismo... A mí mismo no me quiero silenciar. No me interesa lo que me van a decir. Vale. Vamos a intentar... Vale. Como supervivientes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Encontrar las piezas del coche. En las piezas de la barca. Ir a buscar el... No. Este no soy yo, ¿eh? Este Jason no soy yo que ya tiene una capa en la cabeza. ¿Veis? Hay diferentes Jason. Con diferentes armas. Vale. Pero bueno. Lo de Jason. Que me pongan de primero de Jason. A ver. Mi primera partida. La estáis viendo tal cual. No sabéis ni qué hacer. Vale. La de corro, ¿eh? Vale. Ahora vamos con un superviviente. La estamina es lo rojo que hay en el mapa. Lo rojo que hay por debajo. ¿Veis que se va subiendo? Si corro, se gasta. ¿Cómo abro la puerta? ¿En la G? No. Activa la... Activa la linterna. ¿En la G? Espera. ¿Cómo cojones abro la puerta, chavales? ¿Pero cómo abro la puerta? ¿Pero qué controles tiene este juego? En el intro. No tengo ni idea, ¿eh? Ajustes. Acesos directos. Vamos a ver, ¿eh? Ya subió de nivel el Jason, ¿eh? Combate. Asesino. No, como monitor. ¿Dónde está lo de monitor? Aquí. Usar, usar. Puntería, agacharse. Sprintar. Apuntar, alternar. Usar el shooter. Vista trasera. No sé cómo abrir la puerta, man. Botón derecho, ¿no? Botón izquierdo, ¿no? En el 1, ¿no? Voy a darle todas las teclas, ¿vale? ¿Será que no se puede abrir esa puerta? Si me pone el icono. Si hasta puedo saltar por la ventana. Pero no sé cómo, ¿eh? Vale, chavales. Después de una hora ya sé cómo es. Es con la F. Lo tenía yo... Lo tenía yo sin configurar el... 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 Este hombre. Nada, me vine a esta casa. Entré. Vale, tenemos un arma, ¿eh? Me gustaría saber cómo disparo. Vale, así. Hay que... Hay que probar, hay que probar. Vale, ¿qué hay aquí? Vale, vamos. Aquí ahora lo que tenemos que hacer es encontrar, abrir cosas, cajones. Sin gastar mucha estamina, a poder ser. Abrir siempre las ventanitas. Para que no las pueda romper Jason. Porque tú puedes saltar por la ventana, pero... Si Jason la rompe... Esperad, esperad. ¿Y cómo salto? Vale, solo dándole una vez a la F. Vale, vale, vale. Entiendo, 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 chavales. Bien. Me faltaba lo del botón de la F, que no sabía que era ahí. Ojo con la estamina, ¿eh? Yo después no sé si podrás... Me imagino que hay diferentes supervivientes. Podrás elegir a... Mirad, la batería, ¿eh? La batería del coche. La cogemos. Solo que no tengo el mapa para saber dónde están los coches. También tienes que encontrar el mapa como superviviente, ¿eh? Y una radio para poder comunicarte con los jugadores. Vamos a ver qué hay aquí. Nada. Hay que investigar bien, claro. La linterna... No soy gilipollas. Tíralos petar. La linterna se ponía en algún lado. Que no me acuerdo dónde era. No me funcionó la linterna. Bueno, que no sé, no sé. Muchas cosas que no sé. Otra... Otra batería. Llevo dos baterías. Encontré dos baterías. No sé. Vamos al coche. A ver si lo encuentro. A poner la batería. ¿Qué es eso? Ah, una lancha. Me molaba encontrar un mapa. Para saber dónde tengo que ir. En esta casa hay algo. Un arma. Un hacha, ¿eh? Me interesaba el hacha. Esa música es que igual Jason anda cerca, ¿no? A ver. También hay sprites para curarse. Muchas cosas, ¿eh? Lo iremos viendo capítulo a capítulo, ¿vale? No os voy... Tampoco os voy a saturar ahora de información. Vale, porque... Quien mucho abarca, poco aprieta al final. Entonces, simplemente quedaros... Con la historia... O sea, con la... Con lo básico que os he ido explicando hasta ahora. Estoy sin estamina, ¿eh? Hay que recuperar. Y en las siguientes partidas que os traiga... Pues ya os iré explicando un poquito más en profundidad, ¿vale? Con más detenimiento. Eso es una salida, ¿os fijáis? Ahí viene la policía, si alguien llama. Las taminas... Si te quedas quieto, te sube más rápido que si vas andando, ¿eh? Vale. Necesitábamos llegar al coche. En el mapa veis esas flechitas. Son mis colegas, ¿eh? Me interesaba, claro, llegar a poder ser... Al coche. Yo, como que le falta un poco de brillo a esto, quizás, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Igual anda el tío por aquí, ¿eh? Anda el Jason por aquí, ¿eh? Si no, esa música no la entiendo, ¿eh? Sigo sin ver el coche. A ver, vamos a esta casa. Está abierto todo, ¿eh? Nada, aquí no voy porque está abierto. Ya andaría gente por ahí. Jason está ahí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es eso rojo del mapa. Vamos a verlo. Bueno, estoy sin estamina. Igual no es la mejor opción, ¿eh? A ver, hay que ser ilógico. Lo que es lo que hay que hacer. Encontrar un mapa. Aquí veis... Jason rompió las ventanas. Vamos a entrar aquí dentro, chavales. Vamos a entrar aquí dentro. Está cerrado con Jack. Pues entro... Entro por otro lado. Por aquí. Vale. A ver si encuentro el mapa en algún lado, macho. Vale, mapa. Vamos a ver, ¿el coche dónde está? Nosotros estamos, ¿dónde? Aquí. Bueno, el coche lo tenemos relativamente cerca. Vamos para allá, a ver. Está aquí el coche, joder. Es este, es este, es este. Vamos a arreglarlo, ¿eh? Batería. Ojo porque tiene cepo, ¿eh? Me voy a poner por este lado a ver si... F abrir, abrir trampa. Caí en la trampa. Vale, va. La ponemos. Estoy herido. Cuidado porque viene por mí fijo. ¿Dónde coño está? No lo veo. Estoy herido, ¿eh? Está aquí conmigo. No corro, no corro, no corro, no corro. Absolutamente no corro. Bueno, está mal. Esta ha sido la primera partida como superviviente. Vamos a salir, ¿eh? Salir. No, 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 no. Salir de la partida. Confirmar. Bueno, esta es una primera toma de contacto. Ya sé que ha sido como ha sido. Pero bueno, yo es la primera vez que juego. Quería traerlo y compartirlo con vosotros. Traeré un capítulo de viernes 13 por el canal, pues, cada semana un par. O, bueno, como os comenté al principio, no. Cuando me coincida y me apetezca. Y iremos, pues, poco a poco, progresión, medallas, las cintas, cintas. Muchas cositas que hay que mirar aquí, ¿vale? Tema de personalización. Bonito. Claro, es que mejoras aleatorias. Mejorar. Hostia, esto son las mejoras, ¿no? Vamos a darle una, a ver. Sí. Bateador. Empieza la partida con un bate de baseball en la mano. Y nos salió raro, ¿no? El daño cuerpo a cuerpo también aumenta. Lo ponemos, claro. Esto es con Vanessa Jones, ¿eh? Vale, veis, aquí tenéis los supervivientes. La siguiente que desbloqueamos es esta. ¿Pero por qué antes jugué con un tío? Tengo todos bloqueados, claro. Hay que ir subiendo de nivel para desbloquearlos. Con esta también puedo jugar, ¿eh? Y con este, este es Tommy Harvest. Con esta también, con este también. Muchos supervivientes, ¿eh? Vamos a gastarle otro más aquí ahora. Estar cerca de una radio en la que está sonando. Música aumenta el ritmo en el que se recarga la resistencia. Raro, épico. Pero lo que no entiendo es raro es de este color. O sea, esto es raro, ¿no? Y lo del bate es... Malo, debe ser. Confirmamos, venga, vamos a ver qué nos sale ahora. Maña, repara los sujetos más rápido. No, 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 no. Es todo normal, ¿eh? Se pone así porque yo tengo el ratón encima. Entonces piensas que es raro, pero no es raro, ¿eh? Si os fijáis, es... Todo así. Vale, se lo vamos a equipar también. Espera, 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 espera. Y me faltaba uno de equipar, que era este. Vale, ahora, vamos a ponerle tres a cada uno. No sé si lo estaré haciendo bien o no, pero... Había más que podía usar, ¿eh? ¿Dónde están? Vale, con esta tía. Ah, J. Mason. Mejoras. Ah, vale, son comunes para todas. Bien. Son comunes para todos, perfecto. Maratón, aumenta tu aguante total, permitiéndote correr por más tiempo. Vale, nice. Aumenta un 1% la resistencia general. La vamos a equipar, ¿vale? Venga, vamos con otra. Me voy a gastar todos los puntos, ¿eh? Se hace menos ruido el sprintar. Pies ligeros. Venga, hay una más. Amistad. Aumenta el daño en los ataques cuerpo a cuerpo por cada superviviente cercano. Y la última. Después las puedes vender también, si no te gusta la que te sale o ya la tienes. La vendes. Esta no salió común, ¿eh? ¿Veis? Es azul. Vale, no está mal. Y esta poco común, parece, ¿no? Es como amarillo, ¿no? Sí, 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 sí. El 4... Vamos a ver. El número 4 es raro. O sea, tenemos una rara, dos raras, tenemos tres raras. El número 2 es común. Tenemos una común. El número 3 es poco común. Y el número 1 debe ser la básica. Está ahí eso tachado que no se puede ver. Pero me imagino que será la básica, ¿vale? Bien, entonces, yo lo voy a dejar por aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para el siguiente día, ponerle los perks a cada uno de los supervivientes. ¿Veis? Por ejemplo, este. Eso. Los más raros que tenga, claro. Lo de la radio, por ejemplo. Vale. Claro, con Jason también tienes rollos. ¿No? Ah, este está bloqueado. Para. Dame el mío, dame el mío. ¿Qué es este? Vale, 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 vale. No lo tenía puesto, ¿no? Parece, chavales. Derribo con lanza. Ah, vale. Es que es un Jason diferente también, ¿eh? Este también lo puede usar, chavales. Bien, 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 bien. Entendido. Costes mil. Insuficientes para comprar. Vale, 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 vale. Esto me imagino que serán diferentes formas de matar a los supervivientes. ¿Lo veis, no? Aplastándole la cabeza, rompiéndole la costilla, bueno, haciéndolas de Dios. Y aquí puedes comprar diferentes armas. Vale, o sea, puedes comprar como asesino diferentes formas de matar y diferentes armas. Y como superviviente, perks que te ayudan, pues, a reparar, a tener más aguante, más las de Dios. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Vale, sé que ha sido un poco así y tal. Pongamos nivel paquete. Pero es que soy un paquete, es mi primera partida. No podéis pretender que yo aquí haga malabares. Primera vez que juego. Si es verdad que tú puedes ver mucho a una persona jugar, pero después vienes... Lo de los botones. Error mío, no haberlo configurado al principio. Tardé mucho en el tema de configurar los botones. Me comí la trampa allí después en el coche. Pensé que la esquivaba, pero no. Bueno, hay que practicar y poquito a poco. Siguiente partida lo que voy a hacer es... Ya no traigo intro ni nada. Pongo la partida directamente. Y os voy explicando, pues, poquito a poco, todo lo que yo vaya aprendiendo. ¿Vale? Pues para ir teniendo conocimiento del juego. Más en profundidad. Igual con este vídeo os parece un poco liante, pero no lo es. Es simplemente tener práctica. Es como de Asby Daylight al principio, pues también, si tienes las teclas mal configuradas, no sabrás correr, no sabrás reparar los generadores, ni tirar las tablas, ni las de Dios. Tienes que, primero, adecuar todo. Que ha sido un error mío, lo admito. Tendría que haber configurado las teclas. Pero bueno, lo hemos visto así en vivo, vosotros y yo. Con JSON sí que es más fácil, porque abajo de JSON las habilidades y todo te pone un numerito. Donde lo usas. Donde lo tienes que usar. Uno, dos, tres, ta, 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 ta. O sea, que igual hasta cambio alguna habilidad también de tecla, ¿eh? Lo iré viendo, iré probando hasta tenerlo a mi gusto. ¿Vale? Entonces eso ya es al gusto de cada uno. Pero bueno, poquito a poco. Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Nueva serie para el canal que iremos trayendo, como ya os dije, pues de vez en cuando. ¿Vale? De algún que otro vídeo. Mucho por aprender. Poquito a poco lo iremos viendo. Espero que os haya gustado. Bueno, unas risas igual os echáis. Eso está claro. Y lo de todos los días, ¿vale? Tema de suscribiros al canal, activar la campanita, darle me gusta al vídeo si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!